A cambiar de tema, el alcalde Daniel Jaude de la comuna de Recoleta lideró la clausura de un after hour clandestino durante este viernes en el sector de Bellavista. El recinto había sido fiscalizado durante la madrugada constatando el expendio de bebidas alcohólicas sin las patentes y autorización municipal necesarias para el efecto. Luego de una fiscalización realizada a la madrugada de este viernes, se pudo constatar que el after hour que funcionaba en calle Ernesto Pinto Lagarrigue número 70 en la comuna de Recoleta funcionaba como local de expendio de bebidas alcohólicas sin contar con su patente municipal para tales efectos, quebrantando la legislación vigente en torno al tema. Bueno, aquí había gente bebiendo, había venta de alcohol ilegal y había un funcionamiento de una fiesta al margen de toda norma. Nos encontramos con un local que no cumple con las normas de habitabilidad que son indispensables, no tiene salida de emergencia, no tiene luces, tiene baño en pésimo estado, amén de las otras ilegalidades que tenía, como por ejemplo la venta de alcohol sin permiso. Sobre este teníamos cuatro denuncias además del levantamiento que nosotros habíamos venido haciendo porque este local ha sido clausurado una vez anteriormente y así lo habían vuelto a abrir al margen de la ley. Y terminamos pudiendo, porque aquí además lo difícil que es que este es un tema que se consigue persiguiendo la flagrancia, entonces hay que encontrarlo abierto, funcionando con el alcohol adentro y vendiendo, cosa que ustedes comprenderán que es difícil cuando estas actividades sean entre las cuatro y las seis, siete o ocho de la mañana. Lo producto de la revisión nocturna, este viernes la municipalidad emitió el decreto de clausura del local que se llevó a cabo junto con carabineros durante esta jornada, prohibiendo el funcionamiento de este recinto hasta que se regularicen sus permisos. Las patentes de alcohol se aprueban con un voto en el consejo, no dependen del alcalde ni de nadie en particular, en el consejo municipal, y se aprueban por simple mayoría, con consulta carabineros y con consulta a la junta de vecinos, quienes emiten informes favorables o desfavorables. Y ahí quiero hacer también un llamado a atención de que las últimas dos patentes que se han aprobado en este barrio, han contado con el informe favorable de la junta de vecinos, y a pesar de que yo y otros concejales la hemos votado en contra, han contado con el voto mayoritario del consejo y por lo tanto están, entre comillas, dentro de la ley. Vecinos aseguran estar cansados de la actividad que aquí se lleva a cabo, asegurando que solo se presta para problemas y a altas horas de la madrugada. Los vecinos aseguran estar cansados de la actividad que aquí se lleva a cabo, asegurando que solo se presta para problemas y a altas horas de la madrugada.